¿Qué es lo que se hace? Y como digo, con mucho orgullo y un peso increíble, con muchas energías y muchas expectativas para la siguiente. Y por suerte no tuve ningún nervio, fue, en realidad creería que ninguna tuvo ningún nervio porque todas nos acompañábamos y tratábamos de estar una con la otra todo el tiempo, tratando de tranquilizarnos, respirar y darnos lo mejor de sí mismas a todas y dándonos fuerzas también, porque es un momento muy fuerte el que se vive ahí adentro y, bueno, como digo, con muchas fuerzas y expectativas para todas, no solamente para mí, de poder representar a Salta, porque cualquiera podía salir electa. Así que, bueno, como también digo que yo tengo un granito de cada una de las chicas, porque aprendí de ellas muchas cosas en los tres días que estuvimos juntas y me traigo también eso y poder representar también lo que fueron ellas para mí, es muy un orgullo también, otro orgullo más. Todos están muy contentos, me hablan todo el tiempo, diciéndome que fuerzas que te estamos apoyando desde acá, están viendo para irme a ver allá todos, así que muy feliz. Me encantaría, a mí más que nada me gusta mucho ayudar a la gente y me encantaría poder terminar con el tema del maltrato a los que menos tienen, digamos. O sea, ayudar más que nada a ellos que son los que más les hace falta y esa por ahora es mi expectativa de vida para cambiar un poco.